... Se necesita muchísima profesionalidad... ...se necesita mucha seriedad... ...para poder competir en el mercado internacional. Súper feliz y vengo cada día dispuesta a aprender algo nuevo... ...y a dar un poquito, cada día más. Hemos hecho China ya por tercera vez... ...ahora vamos otra vez por cuarta vez... ...eh, hemos hecho México, los países bálticos, Azerbaiyán... Carmen, para mí, me marcó mucho a nivel personal también... ...eh, pero a nivel profesional... ...sobre todo, porque me convertí en otra... ...en otra bailaora diferente. Somos una gran familia y es... ...lo que le va a dar la última estocada... ...como hablando en términos taurinos... ...a este espectáculo, porque está creando una energía fantástica. Este personaje de Torera me está requiriendo... ...otros registros diferentes. La energía es lo más importante en todo lo que se haga. El momento más mágico de todo esto es cuando estamos en el estudio... ...preparando. Vivir de esto, que es muy bonito, que el arte... ...muy poca gente tenemos esta suerte... ...y luchar, luchar por conseguir ese ideal. Música 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 Sincronización Andrea Oroz